El Ministerio de Salud inauguró una sala de espera en el hospital Manolo Morales. Esta sala de espera es un área donde vamos a tener mayor confort para el paciente, para el familiar acompañante, donde va a esperar los pacientes ambulatorios que van a estar citados para su cirugía. Vamos a tener pacientes de todo nuestro país, ¿verdad?, que van a ser intervenidos quirúrgicamente por cirugía, por la parte de cirugía oncológica, cirugías generales, maxilofacial también y ortopedia, que son las especialidades quirúrgicas que nosotros ofertamos y que esperamos, ¿verdad?, que tenga mayor calidad y calidez todos nuestros pacientes que recibamos en nuestro hospital. Mire, este hospital ha hecho las maravillas para los que teníamos cáncer. Le doy las gracias a Dios en primer lugar y los médicos que se han portado de maravilla. El doctor Bacon es el médico que me está atendiendo a mí de una manera hermosa. Todo el personal, como los doctores que los llevan en la noche, se han portado de maravilla. No tengo quejas, sino que estoy agradecido con Dios y con todos ellos, con la enfermería. La obra cuenta con una inversión de 700.000 córdobas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.